Bueno, muy buenos días amigos vecinos de Camino Verde, colegas de Semanario Z, muchas gracias por acompañarnos en este sencillo homenaje al colega Jesús Blancornelas. Pues tienen el orgullo de vivir en una vialidad que lleva un nombre que es sinónimo de valentía, sinónimo de honestidad, sinónimo de arrojo. Con este sencillo acto queremos rendirle un tributo a un tijuanense ejemplar. Ahí se encuentran los seres queridos de un tijuanense por adopción, como es Ramón, como es Adela. Y yo quiero compartirles a todos ustedes algo que me tocó vivir con Jesús Blancornelas. Jesús Blancornelas primero fue una persona que en su trayectoria pudo comunicarse muy bien con la gente. Las columnas de Blancornelas las platicaban igual los vecinos, las amas de casa, el peluquero, el taxista. Y tiene mucho significado rendirle un homenaje aquí en la colonia, en Camino Verde. Fue de las personas que con mucha valentía levantaron la voz para decir la verdad y para informarle a las personas. Hoy precisamente hubiera sido el cumpleaños del 75 del señor Blanco. Y él no era muy amante de los reflectores. Pero era una persona muy humilde y que no le importaba qué personaje o qué tipo de gente era la que visitara el periódico. Él no tenía secretaria, no tenía un asistente. Simplemente las puertas estaban abiertas para todo el mundo. El no quedarse callado, el ser la voz de todos ustedes, de todos nosotros, en busca de una mejor vida, en busca de oportunidades y de justicia. Quiero decirles que, como antes, hasta el día de hoy, las puertas del Semanario 7 están abiertas. Contento también por el apoyo, ¿no? Como siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. El apoyo de la gente que nos ha brindado a través de... Que confió, que ha estado confiando más bien en nosotros, que estando al frente de este Semanario, ¿no? Y continuando el legado de él, que obviamente son unos zapatos muy grandes, pero somos muchos. Somos muchos y trabajando en equipo, como siempre nos enseñó, lo podemos lograr. Estamos hoy aquí en la colonia Camino Verde, recordando a un bajacaliforniano que puso muy en alto el nombre del Estado, a don Jesús Bancornelas. Hay algunas personas que le dan identidad porque tienen valores que ponen en alto el nombre de nuestra región. Y en momentos muy difíciles, don Jesús siempre levantó la voz, buscando la verdad. Y bueno, hoy quisimos realizar un sencillo tributo a su familia y a muchas de las personas que fueron colaboradoras de él en el Semanario 7.